Música Déjame darme ir, es mi laje para mi gente, yo soy el rey, me he creado, déjame saber lo que siente, por favor, concia de mí, yo soy el rey, mi mundo contiene, yo soy el rey, te lo haré, toda la casa en mi apetito. Ya les da niños, tenés que plantearme despite que la casa námara iría más, yo soy el rey. Mira y le voy para mí, esto no es el rey. Algo Más